Prueba de ADN. Rocío Carrasco revela que David Flores no es hijo de Antonio David Flores. En las últimas horas, Antonio David Flores nuevamente se convirtió en noticia, en esta oportunidad, las novedades no estarían relacionadas con ninguna de las mujeres que le quitan el sueño, pues Rocío Carrasco decidió tomarse un tiempo tras las cámaras, lo cual le da un respiro al padre de David Flores. Por otro lado, su actual pareja, Marta Riesco, se encuentra trabajando en la redacción de Telecinco, lo cual habría favorecido a la imagen de la reportera, quien había quedado muy expuesta tras darse a conocer su nuevo romance. En el caso de Rocío Flores y Olga Moreno, decidieron viajar para alejarse de las polémicas en torno a la relación de la hija de Rocío Carrasco quien, al parecer, estaría transitando una crisis con Manuel Bedmar. Esta ausencia se habría prestado para que Antonio David Flores diera el gran paso que sentenciaría su relación con la diseñadora. Según la información brindada por la prensa, el ex colaborador de televisión aprovechó estos días para concentrarse en trasladar sus pertenencias a lo que será su nuevo domicilio en Málaga, donde comenzará una nueva vida, aunque confirman que, por el momento, Antonio David Flores y Olga Moreno no tienen previsto iniciar presentaciones ante la justicia para disolver su matrimonio, y esto sería una estrategia para evitar que Rocío Carrasco se acerque a David Flores. Lo cierto es que, con estos últimos movimientos de Antonio David Flores, podrían beneficiar a Rocío Carrasco, pues no habría vínculo sanguíneo para que Olga Moreno comparta techo con David Flores, es por ello que se sospecha que la esposa de Fidel Albiac estaría muy atenta a cada decisión del padre de Rocío Flores, si la diseñadora toman con respecto a su matrimonio. De momento, todos los rumores que circulan con respecto a la situación de David Flores son solo especulaciones, pues Antonio David Flores y Olga Moreno no se refirieron a este tema. Lo que sí se puede asegurar es el interés que tiene Rocío Carrasco por acercarse a su hijo a pesar de que sabe que este no será un proceso simple. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.